No la voy a decir aquí porque eso va a dar vergüenza. O sea, la firma de R8, ¿tú sabes más o menos en cuánto fue? Válido. No le llega un peso, porque... Mira, lo primero es... Espera, espera, espérate, espérate, espérate. ¿Que a R8 no le dieron un peso por la firma? Vi, 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 pero ¿qué tú ves cuando tú llegas a un honte de freestyle? Soy como Busen Saddam, chino como Jackie Chan. Me vengo desde ese band, su hierro se le oxidan. Sacó el machete y le agorrián, aparezco como el Big Bang. Tus letras son más falsas que patadas de Jean-Claude andante. Te sacan, no te dan réplica. Tus rimas son patéticas. Soy un rapero on the... Hola, ¿qué tal, mi gente? Una vez más, Alfonso. Y paso simplemente para decirle que esta entrevista no está completa. Por lo tanto, yo espero que ustedes entiendan que fue por problemas de audio. Las otras partes se escuchan media feita porque estábamos en un lugar súper lleno de gente. Así que disfruten la entrevista, véanla hasta el final y de puta y comentan. No comenten así, what the fuck, sin verla hasta el final. Primero véanla y después ustedes comentan. Ya ustedes saben. Entonces de los fritaleros de aquí, tú dices que ninguno te haya salido malagradecido. O a quién por lo menos tú has ayudado, aunque sea con la mínima cosa. Que esa gente como que... Cuando están contigo, más o menos usan su distancia o por lo menos con la gente. ¿Quién tú crees? Sí, sí, sí. La mayoría de fritaleros tienen esa distancia porque yo soy un tigre que no le lambe a nadie. Pues yo tengo que lambele a nadie. Porque si es por el sonido, yo voy a andar a los fucks, le pago 20 mil pesos de promoción y guasona también. Pero hay panas de uno que se han creado con uno y tú sabes que a veces quieren comer más cosas. Más o menos, ¿quién de esa gente ha sido que te haya usado esa demagogia? R8, 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 ¿cómo te digo? ¿What? ¿Cómo así? No, no, mira, una vez yo trabajo en Dolor y Parrillada. O sea, yo trabajo en un restaurante y yo estaba ya trabajando. Y los tigres que trabajan en el restaurante con uno altita van a uno. Entonces, yo una vez R8 iba pasando de un carnaval, creo que era. R8 estaba, R8 estaba, oye, de la Guibia, de Guibia, R8 iba a pie, a Villaduarte. Porque, no te lo digo escondido, de Guibia a Villaduarte a pie. Y él pasa por el restaurante, R8 estaba descarado. Con los chayos de hoyo, dentro de vaina, no dije por mediante ni por humillarlo. Sino que en ese momento, un panamio lo llama, R8, ven acá, tengo ahí todo el rato. Y él y yo no conocimos en un momento que hizo Charly Valle. Y yo le hice su coro R8, hicimos coro bacano. Pero cuando cogen un sonido, lo junté, quizá a veces él me saluda. Pero que son gente que quieren como Tomás, que ellos sí son, pero que no son. Porque ninguno se está buscando un peso. Él sabe que yo soy la historia de su compañía, entéramela sé. ¿Qué pasó con la compañía de R8? Yo en verdad no lo sé. Yo en verdad no lo sé y el público no sabe lo que está pasando. ¿Cuál es la historia real de su compañía? No, mira, Kaposky es mío. Yo tuve un problema de un Kaposky, que hasta una pista la me sacó. Ah, qué malo. En Santiago, pero que realmente, realmente. Yo no te voy a decir que tengo cuarto, pero yo más que la compañía junto con R8, yo creo que yo, yo creo que yo, yo creo que yo, yo creo que yo lo pago. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que R8 me quilla, ¿sabes por qué? Porque se dejó involucrar. Lo que pasa es que mira, a mi gente, capo, capo de mi barrio, me han dicho fulano, vamos a hacerte un contrato con dinero. ¿Por qué es que tú no puedas hacer un contrato? Dí que de boca vamos a hacer un contrato, estoy firmado. Y yo, ¿dónde está tu progreso? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está? Yo escuché una vaina por ahí. No la voy a decir aquí porque eso va a dar vergüenza. O sea, la firma de R8, ¿tú sabes más o menos en cuánto fue? Válido. No llego un peso, porque mira, lo primero es, lo primero es. Espera, espera, espérate, espérate, espérate. ¿Que a R8 no le dieron un peso por la firma? Vi, 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 pero que tú ves, cuando tú llegas a un té de freestyle, a mí me dieron más a suponer dos millones de pesos. ¡Ay, ay, ay! Lo primero es que te voy a frenar en un carro. ¡Ah! Te voy a frenar con un flow malagueto y tuve R8 que no fue nadie que es muy extravagante, tú lo sabes. Pero y entonces, pero si a R8 no le dieron ni uno por la firma, el profeta también tuvo una firma con Kaposky. No, porque... Pero, ¿y qué pasó ahí entonces? Al profeta también entonces le hicieron un apoyo raro. Lo que pasa es que el profeta es el papi mami, el profeta no tiene compromiso. Por ejemplo, R8 fue un tigre, que yo le doy respeto, ¿sabes por qué? Porque R8 cuando comenzó andaba en Cali, y andaba por los chierrotes y por lo menos anda bien, y se está manteniendo. ¡Ay, yo lo de su respeto! Pero el profeta no, el profeta siempre ha sido un papi mami, el profeta no ha dado un peso. Todo lo que R8 entonces ha estado enseñando los juntes, la cadena, etcétera, etcétera, ¿a qué se debe entonces eso no fue nada de la firma? Sí, mira acá lo que pasa, igual que en Nueva York, el mesía de esos tigres, porque esa yo me la sé. Por ejemplo, tú vas por un junte de fiesta, igual que Didi. Ajá. Didi Globa, yo soy tu manager, Alfonso, oye que lo que es, pásame la moña, cuando yo vaya improvisada, dame la moña, dame la cadena de oro y pásame esto. Cuando yo me vaya, me quita todo lo que acaba, así cualquiera mete mano. O sea que R8 todo lo que está, todo lo que está enseñando en el baile, eso es de Kaposky. Papá, papá, ni de Kaposky, cuando viene va a Kaposky, alquila a esos Péferes. Porque es que ningún fritalero dominicano se ha buscado por una cadena de dos millones de pesos, ninguno, es que ninguno, loco. O sea que no vale los 30 mil que él dice. Loco, y tú algún día habito a R8, digo, voy a hacer una fiesta en talitalcito, y tanto, y cuando te habito, al único fritalero que yo he visto que se ha buscado en fiesta, ha sido el tingo. Que tú lo ves, que mira, yo a mi barrio en San Luis, en San Luis, el tingo bajó y se le dio su cuarto, y yo estaba en la dificultad que ese día, y el tingo se le pagó, porque yo estaba ahí, se le pagó su cuarto, y el tingo se vio como un altita, pero que el fritalero, tú nunca habéis visto que R8, que fulano, hubo una fiesta en talital drink, que nunca, nada más, nada más frital. Ay, mi madre. O sea, nadie lo ve como altita, lo ven como un fritalero, no sé si tú me entiendes. Dámelo un consejo R8 ahí, tú como amigo de él, considera, oh, ese es otro amigo de él, tú me dijiste. Él es mío, porque le vamos a saludar, dame un consejo a él. O un consejo, que él tiene mucho talento, pero el problema es que no sé si es que el manejador se le está robando los cuartos, pero tiene que tomar consecuencias, porque ese problema de mucho altita, que mucho altita, por ejemplo, yo estoy sonando, entonces, ahora mismo nadie está en mí, igual como nadie estaba en él, el problema es que tú con un sonido, tienes que saber con quién tú haces un contrato, porque lo que pasa es que hay muchos tigres, que tú haces un contrato, y tú por el desespero, por decir, estoy firmado, te lleva, te vende en sueño, o sea, se llama vende sueño. O sea, que R8 le vendieron sueño en esa firma a él. Claro, loco, porque yo nunca he visto que R8, dije, par de videos, pero hasta tú más un video, tú tienes una cámara ahí, hasta tú más un video musical, hay un tema. El problema socio, que cuando usted se habla de un, oye, cuando se habla de una firma, es de una vez un carro, un apartamento, esto. Pero le enseñó en una entrevista que le hizo música barrial, que él tiene un apartamento, enseñó todo lo que tenía. Personalmente, a mí tú no puedes vender sueños, porque usted sabe que este apartamento no es tuyo, yo solo tú estás durmiendo. Ay, 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 ay. Mira, mamá, mira, te lo guay, sí, ya, mira, ya, para no aclarar el cuento. Juego para la calle, escuchen ya. El fulano, el fulano está durmiendo en el apartamento de Pimentel, no, ¿eh? Ay, 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 espérate, 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 espérate. Lo que pasa es que Pimentel me quillo, ¿tú sabes por qué me quillo? Ajá. Porque yo tuve un problema con Kaposky, y él es mío, ya, pero tuve un problema, Kaposky vino y me amenazó con una pistola, pero que yo soy militar, y a mí no puede amanecer, pero yo soy militar también, Kaposky pensó que yo andaba el pelo, yo andaba una tabla también, y R8 salió, uy, ya yo sé todo, de la gente misma gente de él, porque la misma gente de él me dicen todo, yo sé no él duerme, todo, yo no sé, apartamento no tiene, no, no tiene apartamento de R8. Absolutamente no sabía eso, entonces, tú dices, o sea, para ti, tú entender el R8 está bajando muy aceitoso para lo que él tiene. Es que él tiene, es que él no tiene nada, es que yo no entiendo, porque está bien, yo te entiendo, él tiene fama, y te voy a decir la verdad, está comprando view, mira, Chema, me está llamando. Está comprando, Chema, ya me llamo ahorita, Chema, para toda una entrevista, ya me voy a jurar, R8 es muy buen artista, porque no puedo quitarle méritos, pero que se está dejando vender sueño, un tigre como R8, que ha pasado tantas, que han tantado en calizo, no puede, no puede dejarse vender sueño de un palomo. De aquí, de los fritaleros, entonces, aparte de R8, de los que están filmados, ¿quién más tú crees que le han vendido sueño con eso de la firma? A Profeta, R8, es lo único que yo te voy a decir que he estado con él, y hemos durado de las 6 de la tarde, o 5 de las 4 de la tarde, hasta las 3 de la mañana, es con clásico, que yo me he derrumbado con él y KM3, clásico, si te puedo decir que le están invirtiendo unos pesos, porque es real. O sea, que hasta el mismo Didi Glow, entonces eso de la firma como que, también fue un sueño. Oye, que lo que pasa, no es que un sueño, que cuando tú vas a un tigre freestyle, tú tienes que ver que llega fulano, que tiene fulano, el flow de fulano, porque cuando tú te hablas de una firma, es de un par de pesos cómodos, entonces, si yo te bajaste con un flow, con ese flow, enfócame, con ese flow, yo vengo con ese flow, y yo vengo y me firman, y te bajas con el mismo flow, ¿o qué tú puedes pensar? Tú eres una persona, tú sabes. Yo tengo que bajar con una cadena de oro, ninguno baja con una cadena de oro, una cadena de oro, un role, o una vaina que graba, una vaina grasa, y yo perdonan que son mediante, pero que no están haciendo nada, bajan a los juntos como cualquier sultadero común. Adicto, entonces, háblame de ti en esto, de la música, porque yo te veo de hace tiempo ya en la música, un joseador bien fuerte, porque yo te he visto mucho, metido en las redes, y cosas así. ¿Por qué no se ha dado esa firma con Adicto al Ra? Lo que pasa es que, primeramente te voy a decir algo, y no creo que los fanáticos lo vean como arrogancia, porque yo no soy arrogante, yo soy lo más humilde que hay, ustedes vieron de mí, yo le hago su cuero normal. Lo que pasa, que la compañía que te vienen a firmar a ti, tiene menos cuarto que tú, entonces, tú no puedes venir a hacerte una firma de una gente que tiene menos que tú, porque yo soy un tigre pobre, no que yo tengo, soy pobre, pero tú eres más pobre que yo, no puedo ofrecerme una firma, porque yo te puedo firmar a ti. Eso es lo que pasa con los fritaleros, que te dan firmar a gente más pobre que ellos. Hay firmas que son más pobres que tú, pero puede que tú tenga un mejor manejo y que esa firma suba. Bueno, es un mejor manejo, pero el problema es que tú sabes que en estos juntos lo que hay es un divareo, que ya cualquier palomo viene al Junte y se hace famoso, ya tú sabes que lo quieren dar como... Por eso que la música aquí no avanza, loco, porque en este país cualquier disparatoso lo quieren ver como un durísimo, y ese problema, que en Puerto Rico, en Colombia, tú no puedes ver a cualquier tollozo de que yo sea altito y estoy chito, eso no lo tienes que representar. Es así, real, real, háblame de tu proyecto musical, entonces, ¿qué tú tienes para este 2018 que ya está por mitad y 2019 para mí? Oye, 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 no voy a hablar de que mucho, mira que lo que es, ya yo cuadro una vaina con el mayor clásico. Ay, 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 fuego. Cuadro una vaina ahí porque yo soy un tigre que es el que me conoce a mí personal, no te voy a hablar musical, todo es personal, como es personal, sabes que yo soy un tigre que tú me metes en un tema, mamá, y te rompo el tema, yo no ando de que, de que, de que raperote cuadrado, que sí, yo te raperote en toda la fase, yo soy cultura, yo soy rapero, si hay que hacerte una salsa, yo te la hago, pero voy a salir con un flow bacano porque yo soy un tigre que le llega a todos los tonos, y yo me sé, y yo era productor también, que yo sé cuando un tono está desafinado. Entonces, pasa que estos tigres, yo te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, te voy a decir el mayor, que es él mismo, no yo, yo le dije el mayor, tengo un tema por ahí para regalarte, él me dijo, mándamelo, me dio el whatsapp, me dijo, mándame esto, y le mandé esto, y el tipo me tiró, pasa, te voy a decir algo, te lo voy a decir hoy a quien te entrevista, quizás muchos de los tigres que están a los juntos no me quieran hacer coro, porque no me ven beneficio, pero cuando yo tiene ese tema con el mayor, y haga par de amarras que tengo por ahí, que no se pueden hablar porque le llegas a la brujería a uno, se van a querer venir de Lambón, y ahí que pasa, que tú le dices, no papá, dame a banda, y dicen, no, tú te querías un costo y sabio, bajabas los juntos, el problema es que tú nunca me ayudaste, me apoyaste, la real, real, el único que puede hablar a mí es saber ni de tú, porque me estás haciendo una entrevista, o sea que más nadie te ha ayudado aquí en los juntos, no, loco, porque todo el mundo se beneficia de ti, pero tú nunca me ha hecho un beneficio de nadie, ay, 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 todo el mundo quiere sonido, ah, papá, Estefany, La Felpa, Profeta, Didi Glow, Gambito, ninguno tenía el sonido al comienzo, no, no, y cómo tú crees que ellos subieron, porque se la apoyaban, entonces pasa, digo, y hay muchos que fueron fajadores, claro, 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 pasa un problema, cuando tú mangas la fama, entonces el que está apoyando al que subió, no quiere grabar al que está subiendo, ya quiere grabar al que tiene la fama, entonces eso es lo que pasa, hay, hay, hay una disputa ahí, porque tú no quieres apoyar al que está subiendo, tú nada más quieres apoyar al que subió, pero cómo tú quieres que el que está subiendo, eche para adelante, si tú nada más estás apoyando al que subió, ok, excelente, entonces, tú vas a lo juntas, hace un freestyle, y tú lo haces de balde, porque nadie lo sube, exacto, solamente quieren subir al que tiene un sonidito, y tú tienes que entender que la música, si Mozart la para, nunca ganó una batalla de gallo, pero Mozart la para, tiene que m******, pero tú el que freestyle le hable en la batalla de gallo, en esos tiempos, hasta el mismo promotor de la batalla de Mozart, porque Mozart está burlado, eso es lo que te quiero dejar dicho, que hoy en día la música urbana, a Mozart nunca se apoyó, y Mozart la para, improvisó en la batalla de gallo, y nunca ganó una batalla, pero vamos a la p***, cualquier artista, ni el alfa, ninguno tiene m******, entiendes, por eso que usted, si usted graba video, y usted ve que un tipo no tiene talento, o tiene talento, pero usted no tiene sonido, apóyelo, porque usted no sabe, mañana el cuerpo que se le puede dar, mira Ozuna con el lápiz, el lápiz hubo un tiempo, que hay un video en YouTube, que Ozuna, yo lo decía, el lápiz viene a apoya Ozuna, ajá, hoy en día aquí en Ozuna, la para del movimiento, entonces el lápiz ya, pues tiene oportunidad con Ozuna, porque el lápiz, cuando no tenía, Ozuna no tenía a nadie, tiene la visión Ozuna, tú vas a ser duro, grande, y lo abrazó y todo, el problema, que eso es lo mismo que pasa con el free, no te ven que tú estás, tirando nada para adelante, no me queda nada para que tiene sonido, el problema es, que cuando yo suba, tú vas a querer venir, y ahí que yo te voy a decir, no, tú no me apoyaste, y ese problema, que yo tengo talento, porque no te voy a decir, a veces en free yo más loco, con mezquillo y baila, pero yo musical, no te voy a hablar free musical, tú le dieras la parada, a cualquier gente aquí musicalmente, a cualquiera, felpe duro, es uno que yo, aquí tu retaría de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de lo frital, en un tema, así pim pam pam, una guerra lirical, es que mira, mira que lo que pasa, aquí no hacen guerra lirical, es que hacen guerra cristal, porque esto tiene lo que te saltan, es que te matan con una verete, que te ejecutan, yo no, yo leo un libro, yo si tengo, yo estoy tocando un free, si tocas un embot, si bachata, bachata, si erra, si erra, si erra, si erra, si erra, una guerra lirical, Chema te puede decir, si yo le di la talla, no, pero que el público, le dijo a Chema, yo tuve que poner los temas, por su problema, pero el público, es que no tirara, Chema no tire, Chema no tire, no tire, vamos a terminar esta entrevista, con un pequeñito, freestyle adicto, muy humilde, con entrevista, hay muchas cosas, que la gente todavía no está claro, no estaba claro, pero si no lleva muchachos, no terminamos, vamos a meterle ahí, oye, como que se dice, se dice, hoy va a ser corto, porque yo no estoy voy a borracho, San Luis representa en República Dominicana, delincuente pobre, yo no voy a morir en mi cama, estamos haciendo música, y vendiendo grama, porque la música, no me ha dejado pura cubana, me le arrodillo a papá Dios, por la mañana, no me cuide de mis enemigos, cuídame del pana, a lo costumo, me leyendo por la ventana, mi gente, esto fue una entrevista a Adito Arra, Adito Arra, darle tus redes sociales a la gente, y para que te sienten, Adito Arra, Revee, Uy, en Facebook, Francisco Adito Arra, mi gente, ustedes, miren, me vengan aquí con Alfonso, apunta a qué fecha, cómo estamos hoy, hoy estamos a 13, a 13, a 13, en el 2019, mira, te lo digo yo aquí, parado, yo tengo que ser conocido, en la música urbana, no como un fritalero, como un artista, porque yo tengo unos proyectos frisados, ahí tengo más de 15 temas, que tú sabes que te mando, para levar, claro que sí, tengo 15 temas frisados, que nada, me he soltado, porque a veces, se te juntan tantos proyectos, yo personalmente, me comprometo, a meterme en los Juntes, a hacer un bollo, porque eso es lo que pasa, que yo a veces me quiero cotizar, y no me temo en la Ronda, y por eso que no, ya, 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 mi gente, síganme en mis redes sociales, ahí debajo, se la voy a dejar, Alfonso el Príncipe, en todos lados, hasta en mi casa, ustedes me buscan como Alfonso el Príncipe, y ya nos vamos, hasta la próxima, mi gente, bye, 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 el verdadero de lado,